El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acaba de anunciar, no dijo cuánto, pero que para el próximo año, el último de su administración, fortalecerá un programa en específico que por su naturaleza es de trascendencia destacable. Dirá usted, es para mujeres con dinero. ¿Qué beneficio tiene eso para los demás? La realidad es que a través de este programa se liberan recursos hasta por 200 mil pesos para cualquier tipo de micro, pequeña y mediana empresa, para mujeres que le pierden el miedo y montan su negocio y por ende crean muchos empleos. El programa en este año entregó 68 millones de pesos. Fueron beneficiadas 372 empresas lideradas por mujeres en 79 municipios diferentes, pero en los últimos cinco años 1.767 empresas lograron fortalecer su producción, se expandieron, se capacitaron o se capitalizaron mediante este programa, por supuesto con el impacto social que esto representa. Informo para Noti 13, Andrea Aguilera.